Iniciamos el espacio de entrevistas. Hoy vamos a hablar de la nutrigenómica, la cual pretende ser una herramienta para prevenir, pronosticar y curar enfermedades, estudiando los efectos que tienen los diferentes componentes de los alimentos a fin de lograr beneficios para la salud. Por ello les tenemos una entrevista con David Menoyo, profesor titular del Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido a Noticias del Agro. Comencemos definiendo qué es la nutrigenómica. La nutrigenómica es aquella rama de la genómica nutricional que estudia la interacción entre los nutrientes de la dieta y los genes. Por lo tanto va en dirección nutriente en gen. Hay que diferenciarla de la otra rama que es la nutrigenética y que estudia el perfil genético de un individuo y luego relaciona o estudia la interacción de ese perfil genético con la dieta. Por lo tanto va en dirección individuo-dieta. Según lo que nos acaba de comentar, la nutrigenómica puede considerarse como una herramienta que permite analizar especies de animales de interés ganadero. Muy bien, pues en los últimos años se han secuenciado los genomas de las principales especies de interés ganadero, como por ejemplo el cerdo, el pollo de carne, en el caso de la acuicultura el salmón, el vacuno de carne, vacuno de leche, etc. Bien, pues esto nos da pie, o esta herramienta, la nota pie, a aplicar estudios relacionados con la nutrigenómica. Quiere decir que este es un proceso de gran importancia para especies animales, en especial para el ganado. En base a esto, ¿nos puede contar cuáles son las ventajas que ofrece la nutrigenómica? La nutrigenómica nos va a servir para poder afinar mucho más, por ejemplo, en la formulación de los piensos, ya que comprenderemos mucho mejor las necesidades de los animales y cuáles son los límites a incorporar en los piensos. También puede ser una herramienta muy útil para poder entender mucho mejor la fisiología relacionada con el estrés de los animales, la fisiología relacionada con el sistema inmune de los animales y, por lo tanto, utilizar la nutrición como preventivo del desarrollo de patologías, enfermedades y estrés en los animales. Luego de conocer las ventajas de este proceso, ¿nos puede dar algún ejemplo en el que ya se esté aplicando la nutrigenómica? Intentábamos mejorar la barrera intestinal de los lechones. Los lechones, como todos los animales mamíferos, en el momento del destete, pasan un periodo de estrés simplemente con el cambio de una dieta líquida o una dieta sólida. Es un momento de especial atención para el ganadero, ya que estos animales, si no se atienden bien, pueden tener varios días de una anorexia que puede influir de una manera muy negativa sobre su crecimiento y sobre su rendimiento. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la nutrigenómica en los animales? Gracias a la nutrigenómica estamos intentando identificar aquellos nutrientes o aquellos compuestos que pueden fortalecer el sistema inmune del animal y puede fortalecer el aparato digestivo, bien en su morfología, bien en su funcionalidad, para evitar o para que el animal pueda pasar mucho mejor este periodo del destete. Ya para cerrar, me gustaría que nos mencionara algunos ejemplos de aplicación de la nutrigenómica en la actualidad. Adelante. Otro ejemplo lo encontramos en un estudio que hemos hecho recientemente relacionado con la producción del salmón atlántico. En la actualidad existe un problema de disponibilidad de materias primas en forma de aceites de pescado para la alimentación de los salmones. Por lo tanto, durante los últimos años ha habido mucha actividad en la investigación de fuentes alternativas a estos aceites de pescado. Entre ellos hemos encontrado que distintos aceites vegetales pueden utilizarse para la producción de estos salmones y la nutrigenómica nos ha ayudado a comprender un poco mejor el metabolismo lipídico de estos salmones. De esta forma, en estudios podíamos observar cómo al incluir fuentes de origen vegetal ricas en ácidos grasos de cadena corta, como el linoleico o linoleico, estimulaban más la síntesis de enzimas relacionadas con la producción de ácidos grasos de cadena larga, con la delta 5 y delta 6 de saturasa y con las elongasas 5 y elongasas 2. Esto, lógicamente, nos ayuda a comprender mucho mejor el metabolismo y poder identificar aquellos niveles que podemos utilizar de estos aceites vegetales para intentar maximizar la propia síntesis endógena del animal. Nos acompañó David Menoyo, profesor titular del Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, quien nos estuvo informando de los beneficios de la nutrigenómica a fin de evitar, prevenir, pronosticar y curar enfermedades, estudiando los efectos que tienen los diferentes componentes de los alimentos a fin de lograr beneficios para la salud. Agradecemos su participación. Nueva y última pausa en Noticias del Agro. Recuerde que si desea realizar algún aporte para el sector, puede escribirnos a prensa arroba agrotendencia punto tv y con mucho gusto procesamos su solicitud. Ya venimos. Holanda salva vidas silvestre con islas artificiales. ¡Gracias por ver el video!